Hay participantes de todos los puntos del país y cinco de ellos son de Georgia, Argentina, Brasil, Rusia y Bulgaria, aunque residen en España. Hablamos de los 23 participantes del Certamen Nacional de Jóvenes Pianistas que arranca hoy mismo. 23 virtuosos del piano que competirán en este certamen que se extenderá hasta el día 7 con diferentes actividades en las que la música será la protagonista. Esta tarde, primera de las pruebas eliminatorias. El primer premio está dotado con una beca de 3.000 euros y una gira de conciertos organizada por Juventudes Musicales de España. Desde que en 1979 se celebrará la primera edición de este certamen, han pasado por Albacete 830 concursantes.